Largaron el Handicap Jockey Club de Córdoba Más abierto lo viene haciendo Gran Faro ganando terreno por el centro de la pista derecho Satisfaction Key enfrentan la señal indicatoria de los 400 metros y aprestan a hacer el ingreso Al tiro derecho final Lo hacen estos instantes, luchan cabeza a cabeza por dentro Estos fortinos pequeños ventajas sobre 5 puede ser cover En larga carga por el centro de la pista de 7 Gran Faro más abierto el 8 Satisfaction Key desde el fondo viene atropellando por dentro el 4 Tocando el Hacker, descuenta los últimos 100 metros París con luchan cabeza a cabeza, domina el 5 puede ser cover Pequeña ventaja sobre Calabro, pocos metros para el disco abierto Pasa largo, domina, se pone el número 1 Calabro con ventajas especiales sobre el 6, Huracán Estival Que atropellan el final y cruzaron el disco